Aunque no parezca cambiar y conservar, van de la mano. Para conservar cosas hay que cambiar. Si yo quiero conservar el agua, la tierra viva, la naturaleza, la familia fuerte, el hogar, el trabajo, la producción, la paz, tengo que cambiar el país. Conservar implica cambiar. En el liberalismo hay que conservar cosas, en el liberalismo. La revolución en marcha, las tesis de López Pumarejo, las banderas de Jorge Eliezer Gaitán, la idea de la reforma agraria, la libertad de los esclavos, la idea republicana, la idea de la división tripartita del poder para que no se concentre, la idea de los derechos individuales, la idea de la defensa ultranza contra la tiranía. Puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Crearon esas ideas los liberales, el liberalismo. ¿Lo rechazamos? A mí me parece que son absolutamente importantes si queremos que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Yo tengo una duda y se la tengo que preguntar a Gustavo Petro. ¿Qué hago? Me toca aprovechar la oportunidad. En ese encuentro que usted tuvo con el expresidente César Gaviria, por lo menos en los previos, lo que se decía era que el Partido Liberal tiene, o por lo menos César Gaviria, unas líneas rojas. Y en esas líneas rojas está no modificar, no meterle la mano al Banco de la República y no acabar con la CPS. ¿Hablaron de eso en ese momento, de esas líneas rojas en ese encuentro? No, para nada. ¿No? ¿Cero? Cero, pollito. Hablamos, si quieres saberlo, es básicamente lo que yo creo que sería una distancia fundamental entre el progresismo y el liberalismo de hoy, que empieza a rectificar, de eso depende, de la rectificación. Los derechos establecidos en la Constitución del 91, en virtud de una alianza entre el liberalismo y el progresismo del entonces. ¿Son negocios y se comercializan o son derechos garantizados por el Estado? Si es lo primero, negocios y se comercializan, no estamos ni en el liberalismo ni en el progresismo, estamos en el neoliberalismo. Si los derechos se pueden garantizar universalmente y, por tanto, no tienen precio y son garantizados por el Estado, entonces estamos avanzando hacia una sociedad de derechos, de justicia social, a la aplicación de la Constitución y al verdadero mecanismo que garantiza una paz integral en Colombia. ¿Será o no será ese encuentro? Ya lo veremos.